A continuación, tengo el placer de presentarles a otro de los nuevos ingresos de las nuevas adquisiciones del Instituto de Investigaciones Estéticas, la doctora Mariana Aguirre, también de esta nueva generación de investigadores. Ella tiene, a pesar de que es una investigadora joven, un currículo impresionante, toda su formación es en universidades extranjeras, se doctoró en 2008 en la Brown University y también tiene una trayectoria docente en importantes instituciones académicas universitarias de los Estados Unidos y ella es especialista en la cultura visual y el arte italiano de la época del fascismo y la recepción de esas tradiciones del modernismo francés, pero no solo tiene ese interés, también ahora lo vamos a escuchar con otras de sus líneas de investigación, que versa sobre los aspectos del primitivismo moderno en el arte europeo del siglo XX, particularmente en Italia y específicamente la apropiación de los valores estéticos de la escultura africana, con relación a la pintura, escultura y demás del arte de mediados del siglo XX y obviamente la relación de todo esto con el discurso de propaganda colonial, racismo y la etnografía realizada durante el régimen fascista en Italia. Justo de todo esto, eso es lo que nos va a hablar el día de hoy, como ustedes pueden ver, títulos de su ponencia es La recepción de Carl Einstein en Italia, Historia del Arte, de Etnografía, Estética y Escultura Africana y la vamos a escuchar con mucho interés. Gracias. Muchas gracias, Eric. Durante el siglo pasado, la preferencia por lo primitivo provocó el encuentro entre la estética, la historia del arte y la etnografía, modificando así el estatus de la escultura africana en relación al canon occidental. Eventualmente, las pinturas de Picasso y las fotografías de Man Ray, por ejemplo, contribuyeron a que estas esculturas cesaran de ser consideradas como fetiches de pueblos sin historia, facilitando eventualmente su entrada a museos de arte. Sin embargo, el papel del primitivismo no se ha explorado de manera exhaustiva, especialmente en países como Italia, los cuales aún no han examinado a fondo su colonialismo. Aunque el primitivismo en este país parece ser un fenómeno menor, es necesario describirlo, lo cual haré a partir de la publicación de un libro de Carl Einstein por la revista romana Valori Plastici en 1922 como parte de una serie sobre el arte mundial. Africanische Plastik, que se traduce como Escultura Africana, fue escrito por Einstein después de su obra más conocida, Neger Plastik, e ilumina la fortuna de estas esculturas en Italia. Aunque el colonialismo de este país explica la indiferencia y hostilidad que estas piezas generaron, analizo la propuesta de Einstein en relación a la crítica de arte italiana y su interés en la plasticidad. Después de la Primera Guerra Mundial, la mayoría de los críticos rechazaron estas esculturas y no intentaron analizarlas desde el punto de vista histórico. El libro de Einstein y las exposiciones de escultura africana y de Amedeo Modigliani en la Bienal de Venecia de 1922, todo esto sucedió el mismo año, me permitirán delinear la intersección de la estética, la historia del arte y la etnografía en este país. Einstein fue uno de los primeros europeos en formar una teoría estética vanguardista en base a estas esculturas y al cubismo. Asistió a los cursos de Simmel y de Wolflin en Berlín y publicó un libro sobre el arte del siglo XX en 1926 que privilegió el cubismo por encima del expresionismo alemán. Junto con Bataille, participó en la revista Documar, en la cual interpretó al primitivismo en base a las teorías de Jung y al cubismo analítico de Braque. Alrededor de 1934, denunció el fracaso de las vanguardias y su interés por la política lo llevó a participar en la guerra civil española. Tal y como Walter Benjamin, se mantuvo al margen de instituciones académicas y desarrolló investigaciones interdisciplinarias como teórico, historiador y crítico de arte. Einstein publicó Neger Plastik en 1915 proponiendo la escultura africana como componente de una teoría de la forma, aparentemente alejándose de una visión etnográfica e histórica. La última sección del libro, sin embargo, sí considera el contexto en el cual se utilizaban las máscaras, haciendo énfasis en su función ritual, la cual, según Einstein, se había perdido en el arte europeo. A pesar de que ambas secciones tienen enfoques distintos, se refuerzan mutuamente, relación que se reitena en el caso de Neger Plastik y Afrikanische Plastik. Mientras el primer libro corresponde a la apropiación del arte africano por el cubismo y otras corrientes, el que se tradujo al italiano buscaba ser una historia del arte para un público más amplio, al mismo tiempo que rechazaba verlo en relación a la escena moderna. En Neger Plastik, Einstein sostuvo que tanto la escultura africana como el cubismo llevaban al espectador a intuir la totalidad de la forma desde cualquier ángulo. Esto rechazaba lo escrito por Adolf von Hildebrandt en su libro, El problema de la forma, el cual proponía la apreciación frontal de la escultura a partir del relieve escultórico. Einstein criticó esto al considerarlo una concepción pictórica de la forma escultural. Mientras que en el primer libro el autor, Einstein, intentó resolver el problema de la forma en el arte europeo recurriendo a esculturas africanas y al cubismo, Afrikanische Plastik amplió el campo de acción de la historia del arte al concentrarse en las esculturas africanas. Puesto que Neger Plastik no se tradujo en italiano hasta 1985, me enfoco en la publicación de Afrikanische Plastik, que sería el título en italiano, Escultura Africana, la cual marca un segundo momento primitivista en Italia. Aunque no es un texto teórico, tampoco refuta la teoría postulada en Neger Plastik y tampoco recomienda estas esculturas como fuentes para el arte moderno. Los críticos italianos, en 1922, por su parte, cuestionarían la plasticidad del arte africano, su estatus como obras de arte y, sobre todo, su relevancia como fuentes para el arte moderno. Este rechazo tuvo tintes nacionalistas, pues el crítico Enrico Tobes, por ejemplo, sostuvo que los óleos primitivistas de Carlo Carrà, dos de los cuales se incluyeron en la exposición de Modigliani en la Bienal, no expresaban las virtudes plásticas de la raza y el principio nacional. Durante las primeras dos décadas del siglo XX, pintores como Sofici Carrà y Humberto Bochoni emplearon elementos africanos gracias a su contacto con la escena parisina, constituyendo así el primer momento primitivista italiano. Además, Sofici fue uno de los primeros críticos de arte en Europa en elogiar el papel de la escultura africana en relación a la plasticidad cubista. Por su parte, aunque Carrà negó la importancia de estas esculturas, sus pinturas y collages demuestran lo contrario. Y vemos esto en la cabeza que tenemos a la derecha. Con el tiempo, ambos repudiaron al primitivismo para recurrir al arte popular italiano y distanciarse así del clasicismo del retorno al orden, del cubismo y del futurismo. El estudio del primitivismo italiano se ha concentrado en esta primera fase, por lo que es necesario revisar lo sucedido durante los años 20. La publicación de Africanische Plastik revela que la revista Valori Plastik trató de alejarse de una concepción etnográfica de la escultura africana. El libro formaba parte de la serie Orbis Pictus, dirigida por Paul Westheim en Berlín, quien era amigo y colaborador de Einstein y fue traducido por el exfuturista Ítalo Tabolato. A diferencia de Neger Plastik, cuya segunda sección examinaba el uso de la escultura africana pero no abordaba la historia, Africanische Plastik partió de la etnografía para describir el desarrollo estilístico del arte de varias esculturas africanas, haciendo hincapié en factores como la migración. También adoptó métodos que habían sido desarrollados por la historia del arte europeo y mundial. Valori Plastik publicó toda la serie de Orbis Pictus y esto vemos la lista de la serie a la derecha, la cual era compuesta por libros sobre miniaturas hindúes, paisajes chinos, arte prehispánico y arte de los siitas, entre otros temas fuera del canal europeo. A pesar de que ciertos grupos dentro de la revista favorecieron el arte italiano desde posturas abiertamente nacionalistas y de que varios artículos criticaron el primitivismo, la publicación de esta serie y de artículos sobre el arte japonés y egipcio en la revista demuestra una notable apertura dentro del contexto italiano. Además, en la traducción de Tabolato, la cual es errónea, el arte africano invadía dos esferas, la del arte moderno y la de la historia del arte. Aunque no rechazaba la posición teórica del libro anterior, la cual unía el arte africano y el moderno, Einstein escribió Africanische Plastik para iniciar la investigación histórica del arte africano y distanciarlo del contexto artístico o escena actual. Sin embargo, en su traducción, Tabolato escribe lo opuesto, pues escribe que yo no contemplo el arte africano bajo el… no, perdón. Describe, bueno, estoy traducción del italiano, pero dice, escribe, yo quiero considerar el arte africano solo en relación a los principios que inspiran el arte de nuestros tiempos, que es lo muy diferente de lo que Einstein escribió. Posiblemente complicando la aceptación de tales esculturas en Italia, pues admitió una relación recíproca entre lo exótico y lo moderno. El error de Tabolato, que tampoco estoy… no es seguro que haya sido un error, a lo mejor lo hizo a propósito. El error de Tabolato también revela la contradicción en la que los curadores de la exposición de escultura africana cayeron, pues querían descartar el primitivismo en una bienal que incluía a Modigliani y a varios expresionistas alemanes. A diferencia de lo sucedido antes de la guerra, en 1922, es decir, durante el segundo momento del primitivismo italiano, se plantea una reflexión mucho más pública y con tintes divulgativos. Se trata de un esfuerzo por parte de la institución veneciana, de Valori Plastici, y de críticos activos en otras publicaciones por reconsiderar el papel del arte africano en Europa y sobre todo su relevancia para el modernismo italiano. Bueno, en la versión original de Africanische Plastik, Einstein separó a estas esculturas del contexto modernista, pero la bienal y las críticas que suscitó demuestran que si bien los italianos les prestaron atención, esto respondía a la necesidad de aparentar estar al tanto de lo sucedido en Francia y Alemania. Bueno, a la izquierda tenemos una de las esculturas que se presentó en Venecia, fue una de las que más apareció en la crítica y a la derecha vemos el plano del Palacio de las Exposiciones donde era la bienal y en la sala número 7, que está señalada por una rayita azul, ahí es donde estaban las esculturas africanas, entonces estaban separadas un poco de todo lo demás. El arqueólogo Carlo Antti y el antropólogo Aldo Brandino Mocchi organizaron la pequeña exposición de esculturas africanas para la bienal. La idea fue del primero, inspirado por el deseo del crítico conservador Hugo Olletti en que los italianos estuvieran en la corriente del primitivismo. La exposición también correspondía al gusto de Vittorio Pica, director de la bienal y divulgador del modernismo francés del siglo XIX y de las estampas japonesas en Italia. Lo escrito por Antti acerca de estas piezas en la revista de Edalo y en el catálogo de la bienal ilustra ciertos elementos dentro del contexto italiano que difieren del contenido de Africanische Plastik. La exposición revela varias particularidades del primitivismo italiano, así como la inusual de la propuesta de Einstein. Por ejemplo, las piezas no provenían de colecciones privadas o galerías de arte, sino de los museos etnográficos de Roma y Florencia. Además, la exposición estuvo a cargo de un arqueólogo y de un antropólogo, y esto difiere de exposiciones similares en otros países organizadas en la década anterior. En general, estas fueron gestionadas por artistas, críticos o galeristas al margen de universidades e instituciones culturales del Estado. En Venecia, las esculturas estaban en su propia sala, mientras que en Alemania, Francia y Estados Unidos sí se llevaron a exhibir junto con obras de arte moderno. En otras palabras, los artistas y críticos fuera de Italia ligaron de manera inequívoca al arte africano y al moderno, pero en Italia se recurrió a académicos, pues los artistas que las habían incorporado en sus piezas ya las habían rechazado para entonces. La principal diferencia entre Einstein y la recepción del arte africano en Italia fue en el campo estético, pues el autor creó, y esto fue a lo largo de su carrera o de su trayectoria, una teoría de la escultura basada en un estudio formal, histórico y de los usos de estas esculturas. Este enfoque rechazaba la tradición escultórica europea y su plasticidad. A pesar de que el texto de Antti para el catálogo de la Bienal reconoció el valor artístico de las esculturas y llegó a proponer que las bases y la esencia del arte yacían en estas, sostuvo que su plasticidad respondía a la magia y a la religión, a métodos infantiles y a reglas comunes de todas las artes primitivas. En otras palabras, asociaba su plasticidad elementos irracionales y primordiales para alejarla no solo de la tradición italiana, sino también de la pintura y escultura contemporánea. Tal postura protegía la plasticidad, elemento clave del retorno al orden italiano y cualidad que según Sofici y Olletti era intrínseca al arte nacional. La exposición de las esculturas africanas y del primitivismo moderno en Venecia no fue recibida positivamente, pues algunos críticos negaron que fuera arte, mientras que otros ni siquiera la mencionaron en sus reseñas. Tobes, por ejemplo, rechazó el primitivismo de Carrá, y recuerden que había unas telas de Carrá en la exposición de Modigliani. Rechazó el primitivismo de Carrá, aunque no toque las esculturas de madera, tenían un nivel artístico más alto. Mientras que Sofici se interesó por las pinturas de Modigliani y de Carrá, pero denunció su primitivismo y el de otros modernistas. Antonio Muñoz las apreció por espontáneas y Hugo Antonielli, paleontólogo, concidió con Antti en la necesidad de contextualizarlas históricamente para alejarlas de exaltaciones arbitrarias. Este último, sin embargo, escribía para una revista etnográfica. Bueno, y estas son dos de las telas que estuvieron en la exposición personal de Modigliani y la de la derecha es de Carrá. Los artículos escritos por Carrá sobre esta bienal revelan su propia invivalencia y la de sus colegas, puesto que mientras que un artículo menciona brevemente las esculturas, otro lo ignora, otro ignora la exposición y el tercero simplemente cita a Antti. Ninguno de los artículos menciona su propio primitivismo, una posición francamente absurda si se observan sus cuadros. La mayoría de los críticos consideran en que no eran fuentes aptas para la renovación del arte nacional, pues solo la crítica a Margarita Sarfati mostró entusiasmo en relación a ellas. La exposición de Modigliani tampoco detonó alguna reflexión positiva acerca del papel que el primitivismo pudiera llegar a tener en Italia. Tobes menciona que no era un ejemplo a seguir, mientras que Soffich y Biogetti descartaron sus fuentes exóticas y Carraro acercó a la tradición italiana. Esta lectura nacionalista permitió que Modigliani fuera considerado un digno representante del arte italiano durante el fascismo y se le interpretó después de esto en base a las alengaciones de artistas italianos del Renacimiento Temprano como Simone Martini. También se minimizó su origen judío, demostrando así cómo se buscaba eliminar cualquier elemento incómodo del arte italiano. Los artistas que sí desarrollaron un primitivismo después de la Bienal fueron criticados a lo largo del fascismo y algunos fueron atacados por denigrar la raza italiana durante la segunda parte de los años 30, que es cuando Italia invadió a Etiopía. Así, el racismo latente en torno a la recepción de la Bienal se manifestó abiertamente después de la invasión de este país africano en 1935. Einstein admiraba ciertos elementos del arte italiano, pero africano y scheplastí contradecía la noción del arte y de su historia que prevalecía en Italia. Otro ejemplo de esta diferencia es el efecto que tuvo el libro anticlasicista de Leonel Oventuri y el gusto de Ipprimitivi de 1926, el cual se alejó de Praxiteles y Miguel Ángel para proponer a los primitivos italianos, en este caso los primitivos serían los del Renacimiento en el temprano, para proponer a los primitivos italianos y a los impresionistas franceses como creadores sinceros y auténticos. Sus enfoques eran diversos, pero tanto Venturi como Einstein fueron influenciados por historiadores del arte alemán y austríacos como Riegel y Wolflin, entre otros. La decisión de Venturi de contradecir la narrativa que dominaba la historia del arte nacional produjo el rechazo del crítico Emilio Checki y del historiador Roberto Longhi, los cuales estaban más apegados a una revisión historicista del Renacimiento y Barroco italianos, aunque sí utilizaron métodos desarrollados fuera de Italia al igual que Antti, pero esto sucedió más bien en los años 20 y 30. Sin embargo, lo que separó las historias del arte de Einstein y Venturi de las ideas de Checki y Longhi no fue su familiaridad con los métodos nuevos o su estudio de África o del impresionismo, lo que realmente los opuso fue que relativizaron la importancia central de la tradición clásica y renacentista dentro del estudio del arte. Además, la traducción errónea de Tabolato articula la distancia entre Einstein y Checki pues admite la importancia del exótico y su relación con lo contemporáneo. En la versión original de Africanish e Plastica en alemán, el diálogo entre lo moderno y lo africano está latente y esta relación también fue desarrollada en Documan, en los artículos de Batalli y de otros autores. Por ende, el rechazo italiano del primitivismo y la indiferencia por las esculturas que lo inspiraron responde a la necesidad de proteger a la tradición italiana, su plasticidad y su posición central dentro de la historia del arte. En general, la mayoría de los historiadores del arte italianos en este momento solo se enfocaban en el arte europeo, lo cual demuestra lo inusual de la aparición de un libro como Africanish Plastic en este país. Los dos libros de Einstein son el resultado de una síntesis de la estética, la historia del arte y la etnografía, mientras que en Italia las primeras dos se mantuvieron al margen de la última. Cabe recordar que la trayectoria de Antti confirma esto, puesto que a pesar de haber curado la exposición para la Bienal y de que trabajó en el Museo Etnográfico de Roma de 1914 a 1922, es más conocido por sus textos sobre la arqueología clásica. Einstein se enfocó en el arte africano durante una parte importante de su trayectoria de manera interdisciplinaria, pero el interés de Antti fue secundario a su estudio del arte griego. La recepción de Modigliani y de las esculturas africanas en la Bienal revela los procesos que buscaron erradicar el primitivismo en Italia. Lo expuesto en Venecia no provocó, por ejemplo, discusiones acerca de su entrada a museos de arte, lo cual sucedió en Francia en 1909 y en 1920. Esto significa que a pesar de que los italianos reabrieron el debate primitivista durante la exposición de arte moderno más importante de Europa, simplemente se descartó la relevancia de estas fuentes para el arte italiano. Esta postura nacionalista también puede localizarse en la disciplina historia de arte, su desarrollo en Italia y su actitud frente a posturas anticlásicas y antimiméticas. Aunque el libro de Einstein cayó en oídos sordos, es necesario recordar que pocos autores europeos utilizaron el arte africano como base para una teoría estética o promovieron su estudio histórico durante el periodo de entreguerra. La discrepancia entre la versión original y la traducción de tabulato revela otra particularidad del caso italiano, pues este primitivismo fue mediado por el colonialismo y el arte francés y alemán y se puede definir como un primitivismo indirecto. Además, al haber sido utilizadas por artistas foráneos para atacar al arte mimético y plantear soluciones formales frecuentemente ajenas a la plasticidad italiana, la reacción por parte de la crítica no es de extrañar. Aunque el primitivismo italiano fue indirecto y algo fallido, no fue radicado por Antin ni por la política cultural fascista del todo. Esto se puede corroborar al examinar su supervivencia a lo largo del fascismo, especialmente en el caso de Mario Cironi, uno de los artistas más importantes del régimen. Este pintor adoptó un estilo primitivista a pesar de las fuertes críticas que esto le causó. Es necesario reconocer, sin embargo, que su estilo y el de otros artistas del periodo de entreguerra estuvo más ligado al expresionismo alemán que al de Picasso, el cual fue crucial para Sofici, Carrá y el mismo Einstein. Además, también era posible leer este primitivismo en relación a las elongaciones o deformaciones derivadas del arte del trechento, del arte románico y de los etruscos, elementos que la crítica de la historia del arte italiana sí se esforzaron en incluir dentro del cano nacional durante el fascismo. En general, se mantiene que el primitivismo europeo permitió que las esculturas africanas fueran consideradas como obras de arte y que se cuestionara a la etnografía como la mejor disciplina para estudiarlas. Tal afirmación está basada en lo sucedido en Francia y Estados Unidos durante la primera mitad del siglo XX y en Alemania antes del nazismo. Aunque la etnografía, la historia y la teoría del arte también se entremezclaron en Italia en torno a lo primitivo, los resultados fueron muy diferentes. Tanto Valori Plastici como la Bienal se dedicaron a divulgar el papel del arte africano en el modernismo, pero esta breve revisión las examinó superficialmente para después prohibirles un papel activo en el presente. El desliz de Tabolato revela la incapacidad de aceptar a estas esculturas de manera inequívoca. Su aparición en la Bienal fue tolerada en función a su papel en Francia y en Alemania, no como obras de arte que debían de analizarse a través de una investigación seria, ya sea dentro de la estética o de la historia del arte. Gracias. Agradecemos a Mariana esta interesante ponencia sobre una realidad histórica no menos compleja que las que acabamos de ver, donde juegan un papel muy complejo el arte, la etnología, el nacionalismo, el racismo, el colonialismo, el acotamiento de las vanguardias y desde luego también esta relación no siempre fácil entre la historia del arte y la antropología. Muy bien. Y abrimos la sesión para comentarios o preguntas de ustedes. Sí, Alicia, por ahí. Yo quisiera preguntarte cuáles son las características que le atribuyen al arte popular distintas a las del arte africano, que vayan más allá del concepto originario que las hermanas romántico de lo espontáneo, lo emotivo, lo ligado a lo infantil, a la locura, de cómo pueden en el siglo XX evaluar lo popular más allá de lo primigenio. ¿Qué circos hacen por qué? Bueno, sí, en realidad lo popular y el arte de los niños y los campesinos están muy ligados a la recepción del arte africano porque son elementos fuera del canon occidental, entonces sí están muy ligados. En el caso de Sofici y de Carras la recepción es un poco diferente porque Sofici se supone que estaba caminando en Toscana y vio estas pinturas populares italianas, entonces lo que él quería hacer es alejarse de cualquier elemento extranjero, él había vivido en París de 1900 a 1907 y como ven el cuadro que está a la izquierda es muy parecido a las señoritas de Avignon, pero a partir de 1911 se quiere alejar de estos elementos, quiere rescatar el arte italiano y por eso se vuelcan hacia el arte popular italiano porque era otra manera de retornar la sinceridad pero sin caer en primitivismos y sin caer en cosas que las vanguardias europeas fuera de Italia habían hecho, pero está muy ligado a su rescate de la cultura toscana, de los paisajes toscanos y de un cierto regionalismo que después se desarrolló en los años 20 y los 30 entonces sí está muy ligado a lo africano pero también él ve a estas pinturas de campesinos y anuncios de trattorías y cosas así como algo que está presente en Italia y lo usa para alejarse del cubismo. Buenas tardes. Tenemos dos preguntas. Continúo. Doctora, en esta negativa en el número que presenta de Valori Plastici es del 22 ¿sí? Bueno, en esta negativa que usted presenta de revisar el papel en el presente de la escultura africana pero sí dar cabida a todo un número sobre arte antiguo ¿no tendría que ver con el viraje que tiene Valori Plastici de ser una revista que acepta arte moderno incluso en ciertos números incluir futurismo y pintura metafísica que será como contrario? Luego así esta temporalidad del 22 ya hablar más del retorno al orden incluso sobre esta contraposición de originario lo nuevo del arte vanguardista frente a la originariedad o los orígenes como diría Sabino precisamente en Valori Plastici o como en las imágenes que nos mostró de Carral como la Casa del Amor donde vemos combinación de primitivismo y arte recolatino mi pregunta refiere a eso si esta apertura a lo antiguo tiene que ver con este concepto de lo originario en esta publicación ¿a lo original como nuevo o como lo originario frente a lo original creo que es una de las posturas que se da en esta revista hacia 22 Sí, de hecho ya como tenemos el tiempo bastante reducido no me fue posible explicarles un poco más de Valori Plastici pero fue una revista bastante compleja a pesar de que habla de los valores plásticos y de que sí presentaron posiciones abiertamente nacionalistas por ejemplo de Quirico y Sabinio también entraban otro tipo de elementos hubo artículos sobre el expresionismo alemán los que mencioné sobre Egipto sobre Japón entonces es un poco mucho más heterogénea que otras revistas de esa época que estaban ya volcadas sobre un clasicismo y sí es una revista que se interesa por la vanguardia por la tradición italiana por lo originario como tú la mencionas y vemos que dentro de todas las series de libros que publicó se publicaron estos libros sobre el arte mundial ya me perdí un poco pero el originario sí es un elemento que está ahí y sobre todo los orígenes en este caso al primitivismo también se refería a veces al renacimiento temprano italiano entonces era la idea de regresar a estas formas y por eso también a Modigliani se le podía considerar como primitivo desde el punto de vista africano o exótico o primitivo desde el punto de vista de Simone Martini y otros pintores cieneses de esa época entonces no lo abarqué en la ponencia pero es algo que sí está presente dentro de Valori Plastici había una mano levantada de hasta allá ¿cómo ha sido el proceso de documentación? ¿qué tanta información está disponible y cómo mira Italia actualmente ese proceso? porque dijo que al final de cuentas el primitivismo en Italia no ha sido investigado pues de documentación existen los archivos de Valori Plastici todavía no los he podido visitar entonces sería algo que me sería muy útil ver sobre todo para ver si existen reseñas del libro de escultura africana de Africanische Plastic de Einstein también están los archivos de la Bienal que también planeo ir y bueno entonces la documentación existe existe toda esta serie de artículos que se escribieron en torno a estas exposiciones y en términos de lo que está sucediendo ahora por muchos años no se consideraba el colonialismo italiano como algo importante este es un problema también que tiene que ver con la recepción del fascismo en Italia que se considera como algo que no era realmente italiano el mismo Benedetto Croce dijo que esa no era la Italia verdadera entonces a pesar de que formalmente el primitivismo está presente desde Sofici a lo largo del fascismo es algo que están ignorando porque no quieren aceptar su propio pasado fascista y su propio su propio pasado colonial pero está todo como lo ven las pinturas y los dibujos y esta misma portada de Morandi no se puede negar que hubo un primitivismo aunque fuera indirecto Muy bien ahora vamos hacia esta parte cortemos y es que la imagen de Cironi al final parecía en mi opinión más cercana a una recuperación egipcia me quedé pensando si lo egipcio si en un estilo imperial estaba abarcado en la categoría de primitivo en ese momento si no hay una diferenciación entre las connotaciones de la evocación en un estilo imperial y la noción de primitivo en ese contexto en realidad en relación a Cironi lo egipcio no digo si lo veo pero no estoy muy segura si era recibido así o si él se concibía así mismo pero los egipcios como tenían una civilización supuestamente que era más avanzada como era recibido en ese entonces pues si hubieran sido tal vez elementos mucho más aceptados que los africanos puesto que en realidad los en ese momento los africanos que producían estas esculturas eran vistos como personas sin cultura sin ningún tipo de civilización mientras que los egipcios si hubieran cabido tal vez dentro de esa ¿Ustedes creen que había un primitivismo de cualquier manera presente? Creo que sí lo hay creo que a lo largo de toda la carrera de Cironi él estuvo en Alemania y era recibido un poco como un expresionista entonces es un primitivismo algo tenue pero sí están muchas caras que parecen máscaras y estas elenguaciones tal vez bastante mediadas por el expresionismo alemán Muy interesante Mariana muchas gracias yo quiero que me expliques un poquito más sobre la circulación del arte africano dijiste algo que es muy interesante sobre todo porque resalta la diferencia entre la forma en la que el arte africano se movió en Francia y la que conforme nos cuentas ocurrió en Italia en Francia tienes este fenómeno del coleccionista y el marchante de arte africano tienes las misiones de exploración la Dakar Jabuti por ejemplo tienes todo un sistema como de brokers culturales que están haciendo dinero de las artes africanas y de las de Oceanía ¿qué pasa en Italia? o sea el sistema es sencillamente coleccionismo estatal de objetos que llegan con la colonia o habían llegado antes por expediciones y no hay un mercado de artes no occidentales que es muy relevante es muy diferente porque las mismas personas galeristas como Paul Guillaume que vendían arte africano y oceánico eran los mismos que vendían arte moderno entonces en el contexto francés está muy ligado aquí vemos la foto del museo del trocadero que eran donde los artistas modernos iban a ver estos objetos pero en Italia sucede de una manera muy diferente porque las colonias en los 20's en las primeras dos décadas del siglo XX las colonias italianas estaban en Libia entonces es otro tipo de arte que está mucho más legado al clasicismo y la otra colonia estaba en Eritrea pero no hubo el mismo diálogo entonces es realmente un primitivismo que les llega a través del arte y las esculturas que se presentaron en Venecia estaban en museos etnográficos estas llegaban a través de colecciones del siglo XIX entonces bajo otro contexto y a través de expediciones coloniales pero no necesariamente a colonias italianas porque muchas eran del Congo pero no eran en ese momento Italia no tenía nada que ver con el Congo más allá de estas expediciones entonces el contexto fue realmente muy diferente bueno muy bien pues creo que el tiempo ya se nos ha agotado damos lugar a la última ya I think can you hear me ya ok ok you answered I think part but I think there's there's a ok you hear me now ok I think there's a kind of number one I think going from 1922 to 1936 1937 there's a big trajectory there that's you know in a longer text you could talk a lot more about the shift in the colonial kind of mindset but I also think that what's a kind of key point is that for Italy it was a revival of colonialism as it developed a kind of increasingly imperial mindset do you mean a revival of colonialism in terms that Mussolini wants to return to Africa yeah yeah and so I think there's a kind of shift in how that happens between 22 and 36 or 37 yeah because here I mean I say it's a racist reception in a sense but it's not really a very virulent racism well it becomes increasingly virulent and changes but there's a big thing in Spanish because many have headphones and well in 1922 it's not a racism tan atado a colonia y esto cambia radicalmente a lo largo del fascismo especialmente en la segunda mitad de los años 30 y se puede ver por ejemplo en el caso de Modigliani porque para 1937 Modigliani es acusado otra vez de ser judío de este tipo de elongaciones y bueno no tiene realmente no es factual pero acusan de ser mazónico entonces mientras Italia después de que Italia invade Etiopía realmente es cuando se acentúa el fascismo y cuando el primitivismo es inaceptable y es cuando atacan a muchos de estos artistas inclusive a Cironi que era un fascista e inclusive a gente como Carrá que sigue con este primitivismo y lo atacan a finales de los años 30 entonces cambia mucho y es algo que también abordaré eventualmente muchas gracias Mariana gracias Gracias.